Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. ¿Qué sería, Leticia? Me encanta hacer la voz así. Como que al principio del episodio es cuando me acuerdo que yo en algún momento fui conductora de televisión. Eres todavía conductora de televisión. Ya luego cuando me emociono, pero ya luego cuando me emociono en la plática se me olvida porque ya soy más yo, pero de repente me gusta hacer así la voz. ¿Así hablas cuando conoces los Óscares? No. No, ok. No sé, no, creo que ya no. Sonríes un chingo cuando estás en la alfombra roja. Sí, estoy bien emocionada y no lo puedo ocultar. No, no lo puedo. No lo puedo ocultar. Me acuerdo que John, nuestra amiga, te dijo eso, ¿no? De que Leti, ¿cómo le haces para sonreír todo el día? Y luego me dicen, ¿cómo le haces para no emocionarte? Y yo, por supuesto que me emociono y no lo escondo. ¿Tú crees que cuando llega mi Brad Pitt yo voy a estar seria? No, claro que no. ¿Qué esperabas, no? Exacto. Estoy, estamos muy emocionadas con el episodio de hoy porque si algo hemos aprendido en nuestra vida, creo que más en el podcast, pero en general en nuestra vida es que la falta de información y la ignorancia de muchos temas y todo este miedo que tenemos a lo desconocido, muchas veces nos imposibilita a vivir nuestra vida y a abrirnos a nuevas posibilidades y a conocer distintas historias. Y a veces creo que lo he dicho por ahí en algún episodio, creo que en el de qué personas nos rodeamos. Yo compartí aquí uno de mis grandes descubrimientos ha sido que yo no era consciente de que mi vida entera estaba tan limitada. Y me refiero a que generalmente crecemos en un entorno, escuchamos información, la interiorizamos y es lo que conocemos. Es como si viviéramos en una jaula invisible y muy pocas veces nos damos cuenta que vivimos adentro de esa jaula. Entonces, para mí, la forma de crecer y de romper en todas las formas en que me limitaba a mí misma, pero también con todo lo que conozco a mi alrededor, ha sido conocer distintas historias, informarme justo de las cosas que me dan miedo, justo de las cosas que no conozco, justo de las cosas que me aterran, investigar, escuchar. Muchas veces he dicho, por ejemplo, la manera en la que yo he creado mis propias formas de pensar, mis propios criterios, ha sido porque me voy del extremo de lo que yo creía al extremo contrario, hacia leer o escuchar o estudiar a alguien que piense completamente distinto a lo que yo y luego ya puedo formular mis propias ideas. Pero si no, me doy cuenta que estoy completamente limitada en todas las posibilidades que hay a mi alrededor y por eso me emociona tanto el episodio de hoy, porque vamos a compartir información valiosísima que siento que incluso a ti, a mí, a todas las personas que nos escuchan, nos va a batir un poquito la ignorancia y la desinformación y ayudarnos a entender tantas cosas que no conocemos. Y creo que yo lo que he aprendido y de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con muchos temas que a veces son calientes, o sea, que pone a todo mundo en tratar de defender un punto, cada quien tiene una opinión. Que polarizan un chorro. Es que algo que he aprendido es estos cambios suceden, estas vidas transcurren a pesar de lo que yo diga, haga o sienta. O sea, como que muchas veces cuando sé que hubo un episodio del aborto y mucha gente me comentó, es que fuiste muy pasional y todo. Es que yo aprendí que estas historias pasaban pese a mi ignorancia, estas historias pasaban pese a lo que yo pudiera creer que es correcto o incorrecto. Y estas personas están abriendo espacios y el mundo está cambiando y el lenguaje está cambiando sin importar si queramos o no. Entonces, como que el mundo realmente es de todos y la realidad se va formando. Más que mi opinión personal, yo también me he dado cuenta de que el mundo cambia siempre casi a pesar de lo que podamos aferrarnos a sentir. Y siempre hacia adelante, siempre hacia la evolución en todos los sentidos. Sé que ha sido súper dolorosa y ha costado muchísimas vidas. La lucha de la comunidad LGBTQ+, para sus derechos, va a suceder y si lo comparas a 50 años, ha habido muchísimos cambios y en 50 años va a haber más. Entonces, no sé, como que yo también he aprendido mucho a sentarme y entender que aunque yo pueda tener una opinión sobre algún tema, el mundo va a cambiar hacia adelante. O sea, que somos muy insignificantes a veces para la realidad que empuja a todo mundo. Sí. Bueno, bien emocionadas. Hoy nos acompaña Enrique Torremolina, activista, conferencista, consultor. Escribe también una columna de opinión en el Washington Post. Tiene un podcast, entre muchas otras cosas. Bienvenido. Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias. Qué emoción y qué emoción escuchar esta intro. Me encanta lo que decías, Leti, de la jaula invisible, porque sí es cierto. Y te das cuenta cuando la intentas salir y te topas con esos barrotes. Y me encanta esto que dices, Ashley, de podemos no voltear a ver una realidad, pero no deja de existir. Tal vez existe peor, tal vez existe en silencio, tal vez justo eso no querer verla tiene un impacto negativo en las vidas de las personas, pero no deja de existir. Y desde un nivel como muy íntimo, como puede ser, yo lo he visto en mi familia, como, bueno, está bien que fulana es lesbiana, pero nunca se va a nombrar, pues ella no va a dejar de ser lesbiana. Solo estamos haciendo como que no está ahí sentada. O está bien que esto suceda siempre y cuando no esté cerquita de mi círculo, de mi familia, de mi... Y es como por estadística. Es lo que le decía el otro día a mis primas, estábamos hablando de este tema. Y les decía, güey, porque una me decía, es que yo quisiera, pero no tengo ninguna amiga, ningún amigo gay cercano. Y yo, güey, por estadística, lo tienes. Sí. Que esa persona esté limitada a poder expresarse es distinto. Pero alrededor de todas y en la familia de todas, todos y todes, están personas de todo tipo. Antes de empezar a hacerte preguntas específicas, porque como te dijimos, Leti, yo al principio, a veces siento que nos da miedo preguntar. Uno, por parecer ignorantes, luego por no ofender. Y tres, yo creo firmemente, porque a veces no tenemos a quién preguntarle estas cosas, ¿no? Antes de eso es, quisiera yo preguntarte, ¿cuál crees que sea la limitante más grande en las personas para poder salir de esa jaula transparente? Ya sea en pro de derechos de otras comunidades, en lenguaje inclusivo, en temas tan controversiales, políticos o religiosos. O sea, ¿qué crees que nos hace meternos a estas jaulas y hace, como tú dijiste, que a veces, aunque queramos, te topas con el mismo vidrio? Pues creo que son dos cosas que ustedes ya dijeron. Primero, creer que no tienes a alguien gay, trans, lesbiana, bisexual, queer, etcétera, en tu familia o en tus amigos. Tu trabajo. Y probablemente no es, exacto, en tu trabajo. A lo mejor no están ahí, pero pues es la persona, a lo mejor, a la que le compras café todos los días. Es la persona que hace un podcast que escuchas, que escribe la serie que ves, que diseña el teléfono que utilizas. O sea, también están presentes ahí. O sea, no es solo en tu vida personal. O tu futuro hijo, hija, hija. Exacto, exactamente. Entonces, por un lado, creo que es eso como de, esto existe quién sabe dónde, pero no en mi vida. Las personas LGBT o LGBTQ existen, pero no existen en mi vida. Que, por cierto, no hay una versión oficial correcta del acrónimo. Hay muchas y también es algo que ha ido evolucionando. Podemos también hablar de eso. Entonces, por un lado, creo que es eso. Y creo que, por otro lado, también ya lo decías tú, Ash, es el miedo. El miedo a si yo acepto que tengo una hija o un hijo LGBT o una hermana o un compañero de trabajo o el jugador de fútbol del que soy súper fan o la cantante. Si yo decido verlo y decido aceptarlo, eso es demasiado para mí. No voy a poder lidiar con eso o se me van a romper. También creo que una palabra clave aquí son las expectativas. O sea, yo tengo expectativas de que mi hija se va a casar con un hombre y va a tener nietos. Mis nietos. O sea, ustedes hablan mucho de todo lo que tiene que ver con relaciones de pareja y todas las expectativas que tenemos alrededor de eso. Todo eso creo que atraviesa 100% la diversidad sexual y el tema de la comunidad LGBT. Entonces, por ejemplo, yo llevo 17 años fuera del clóset con mi familia y hasta hace poco me empezaron a preguntar como, oye, ¿y tú quisieras tener hijos? Porque antes, que no quiero, ¿no? Pero antes daban por hecho que no, ni quería, ni podía, ni iba a, o lo que sea. No era una opción. No era una opción. Entonces, creo que otra palabra también en clave es expectativas, ¿no? Y el miedo definitivamente a preguntar. O sea, creo que muchas conversaciones alrededor de las personas LGBT y de la diversidad han avanzado muy rápido. Los derechos han avanzado muy rápido en algunos lugares, lo cual es maravilloso, ¿no? Pero eso a muchas personas les ha significado el sentirse súper atrasadas y como de no tengo ni siquiera el lenguaje. O lo que te acaba de pasar ahorita de, ay, sí dije el acrónimo correcto o sí dije la palabra correcta o confundí trans con no sé qué. Y entonces no quiero ofender o no quiero agredir o no quiero verme como una persona ignorante. Y ese miedo te limita a preguntar y te quedas pues con la duda, ¿no? Y yo siempre digo, no, pregunta, pregunta, pregunta. O lo que tú dijiste, no tengo a quién preguntarle. Ok, sé que la información está en internet, pero ¿dónde la encuentro? ¿Cómo la busco? ¿Cómo sé que esa fuente es la correcta? Entonces, creo que tiene que ver con miedo y con creer que eso no es parte de tu vida, que eso no existe en tu vida. Y muchas veces también lo que yo he notado es como si este miedo amenazara tu propia existencia. Que creo que los grupos o las personas que son más resistentes a la comunidad se sienten personalmente amenazadas como si su identidad estuviera en riesgo por el hecho de que alguien más se quiere expresar de forma distinta, ¿no? Ahorita estábamos hablando de un activista no binario que se llama Alok. No sé pronunciar su apellido, pero él todo el activismo que hace lo hace en inglés. Y me encanta porque él dice que cuando una persona se expresa distinto a las demás, la violencia y la represión que alguien quiere hacerle a esa persona por expresarse así, se la hacen a sí mismas o a sí mismos primero. Entonces, como yo me reprimo y como yo me violento en todas las formas en que me puedo expresar, entonces eso mismo le voy a hacer a la persona de afuera, ¿no? Entonces, en lugar de decirle gracias por ayudarme a observar o ver otra manera de ser o de existir, es como que los quieren o les quieren desaparecer por el simple hecho de atreverse a ser quienes son. Y como que eso me parece fuertísimo porque no es cómo se ven, es cómo eso amenaza y le hace sentir a otra persona, ¿no? Y es clave lo que dices porque, o sea, eso es algo, digamos que los grupos o políticos o gente que activamente se está oponiendo a los derechos LGBT o a los derechos de las mujeres o a los derechos de migrantes han tomado nota de ese miedo. O sea, lo han... O sea, están muy conscientes... Y lo exprimen. Y lo exprimen. Eso es una herramienta de... Todas las campañas de no te metas con mis hijos o el matrimonio igualitario es una amenaza para la familia. Y además se ha utilizado durante muchos años. El voto femenino es una amenaza para la estabilidad familiar. Que vengan personas de tal país es una amenaza para esa sociedad. La brecha salarial, el aborto. El miedo es una herramienta tristemente muy poderosa de la cual están conscientes esas personas y lo exprimen, como tú dices. Y es una forma de control. O sea, estos grupos son muy conscientes que para permanecer en el poder y en el status quo como existe el día de hoy tienen que encontrar a un enemigo, a un grupo enemigo, ¿no? Que en este caso son las mujeres o son los migrantes o es la comunidad LGBT. Y es como encontremos a un enemigo en común y veamos todas las formas en que podemos hacer creer que ese enemigo va a amenazar lo que yo soy. Y es como, güey, a nadie le importa. Y nadie va a ir contra ti. Solo quiero poder ser quien yo soy. Y a mí lo que se me hace muy cañón, y creo que esto me lo ha enseñado, se regalan dudas. Yo siempre he sido muy intensa en mis opiniones, en todas desde que nací. Pero se regalan dudas, me ha ayudado a observar. Porque no estoy de acuerdo con el otro lado. Pero a poder observar el otro lado, ¿no? Y lo que se me hace a mí muy, muy fuerte es que esto muchas veces es generacional. Se pasa de una familia a un hijo, a unos nietos. Y algo que a mí se me hizo fuertísimo en un estudio que leí que decía que nadie nace siendo racista, nadie nace siendo homofóbico, que de hecho cuando fomentan muchas veces, era un estudio de unos niños en una escuela que empezaba como el bullying, ¿no? Que si lo vivían en su casa o no lo vivían en su casa. Y a mí se me hizo muy cañón el pensar que alguien nos enseñó esto, alguien que nos ama, alguien que se supone nos debería de educar, y que esto es completamente aprendido. No es una fobia a las arañas, o yo que tengo fobia al pelo, o sea, no sucede así. Entonces como que se me hace muy fuerte que esto sea generacional y fomentado dentro de las casas. O sea, este miedo mezclado con miedo que luego lleva al odio, se me hace súper fuerte que esté adentro de las casas. Y a veces, o muchas veces, tal vez la mayoría, nos lo enseñan no conscientemente. O sea, tú aprendiste algo porque escuchaste que tu papá lo dijo, porque escuchaste, incluso a veces escuchaste que alguien hizo un chiste y nadie lo frenó. Entonces tú aprendiste como, eso se vale. Nos podemos burlar de eso. Y luego en la escuela te lo dicen y luego los maestros y luego los medios y luego, ¿no? Y entonces, y lo van dejando pasar y lo van dejando pasar. Entonces no solo aprendes como, no sé, la homosexualidad está mal, sino es aceptable que se burlen de las personas LGBT. Cabrón. Sí. O sea, ahorita que lo dices como, digo, siempre hemos sabido que hay cosas que aprendes conscientemente, hay veces que te dicen, como yo decía en el turno, esta es una fruta, es un plátano, es color amarillo, ah, perfecto. Pero hay muchísimas asociaciones que tu cerebro hace con cosas que escuchas. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de cómo la violencia a la mujer lleva hasta el feminicidio, no es que alguien un día te diga, mata a una mujer. Es que todas las veces que permitimos las bromas, que permitimos, va escalando a tal nivel que tu inconsciente dice, perfecto, la vida de una mujer vale menos, yo no tengo que respetarla, me puedo burlar de ella, puedo pasar por encima de ella. Y eso se va construyendo, igual que en la comunidad, hasta llegar a un punto en el que, ah, perfecto, puedo usar todas estas palabras para referirme a algo que quiero criticar de ti, por ejemplo. Y como que se va construyendo esa cultura. Hay un ejemplo muy rápido y muy claro de esto es, México es de los países con más crímenes por homofobia o por transfobia, con más violencia hacia la comunidad LGBT. El segundo país del mundo. El segundo país del mundo, exactamente. Y también somos el único país que yo sepa que tiene esta práctica tan enraizada del grito de puto en los estadios de fútbol. O sea, sí es para que nos preguntemos qué hay en nuestra cultura, que esas dos cosas existen en la misma cultura. Existen. Sí, que una forma de ofender al portero de tu equipo contrario sea nombrar esa palabra. Exacto. No es casualidad. Y que sea comúnmente permitido. Quiero preguntarte, voy a aprovechar, yo voy a hacer todas mis preguntas que tengo. Entonces, me encantaría que empezáramos por la básica. ¿Qué es LGBT? Sé que a veces se agrega el Q, pero ya me dijiste que a veces sí, a veces no. Y el más. O sea, como que me gustaría que... Que representa cada ciudad. Como que representa cada sigla y qué es el más. Buenísimo. Creo que es la pregunta que tiene más gente. Sí. Luego a veces lo veo con T, T, T. Entonces ya no supe cuál usar o si puedo usar todos o cuál está correcto o incorrecto. Ok. Primero, cada letra significa L, lesbiana, G, gay, B, bisexual, T, es el paraguas de trans que incluye transexual, transgénero, travesti, que ahorita podemos también explicar qué es cada una. Digamos, se empezó a usar el paraguas de trans porque todo lo que atraviesa o reta el binarismo de género podemos enmarcarlo en trans. Entonces hay personas que nacen con un sexo y en algún momento de su vida se identifican o descubren, no, yo más bien me asignaron o nací un niño y ahora me identifico como mujer, soy una mujer trans o lo contrario, ¿no? yo soy una niña de nacimiento y en algún momento de mi vida descubro que más bien me identifico como hombre y entonces soy un hombre trans. Ese es el paraguas de lo trans o lo transgénero. Las personas transexuales son personas trans que llevan a cabo alguna intervención física para, digamos, que coincida su cuerpo con su identidad. Entonces, si yo, Enrique, descubro en algún momento de mi vida me identifico como una mujer y, por ejemplo, tomo hormonas para feminizar, por decirlo así, mi cuerpo o me opero algo de mi cuerpo, diríamos que soy una persona transexual, ¿no? Y luego están las personas... ¿Por qué es importante hacer la distinción de alguien que se... o sea, hace algún procedimiento o no? Pues más bien, con los años, la tendencia dentro del movimiento LGBT justo ha sido decir no es importante hacer la distinción y por eso ahora usamos trans. Como decir es irrelevante. O sea, tú no vas por el mundo preguntándole a alguien qué tiene en su cuerpo. ¿Cómo son tus genitales? Nada. Entonces, justo ha habido un esfuerzo por decir eso es irrelevante en cuanto a términos, o sea, en cuanto a reconocimiento de derechos, en cuanto a inclusión, ¿qué más da que tiene alguien en su cuerpo? Y también parte de eso tiene que ver con la idea de no hay una autoridad más grande que tú mismo o que tú misma para decir yo me identifico de esta manera. No tiene que venir alguien a validar que mi nivel de hormonas o que lo que tengo en el cuerpo o mi nivel de vello facial o qué tan largo es mi pelo ya, ok, eres hombre o ok, eres mujer. nadie viene a etiquetarte tú decides y creo que eso de que qué tan mujeres o qué tan hombre eres también vuelve a encasillar a todo mundo en, yo una vez hablaba con una amiga y me decía toda la vida me han preguntado que si soy lesbiana, toda la vida me han dicho en la escuela que si soy macho mi hijo porque la definición de mujer es de este tamaño y como se ven las mujeres es de este tamaño entonces no vaya a ser que a mí me guste tal tipo de moda o que me guste traer tal tipo de forma porque automáticamente no me quieren considerar mujer hétero pero si soy y es como claro qué limitado o sea tú piensas en una mujer y creo que los tres podemos pensar en una mujer y el concepto de la mujer que se nos viene a la cabeza es limitado correcto totalmente es eso entonces bueno lesbiana, gay, bisexual, trans la Q significa queer es una palabra que se utiliza sobre todo en inglés en español yo he visto que se utiliza de vez en cuando y sobre todo generaciones más jóvenes y dos cosas que yo diría para explicarlo primero queer la palabra queer si la pudiéramos traducir es como raro como algo que está fuera de la norma y es una palabra que como muchas otras alrededor de la comunidad LGBT por muchos años se utilizaba como un insulto en Reino Unido se utilizaba como decir maricón o como decir hot o lo que sea y es una palabra que digamos diferentes personas de la comunidad LGBT entre los 80 y los 90 sobre todo dijeron pues ahora vamos a usarla y vamos a quitarle el poder de que sea un insulto hubo una época hace unos años que había esta cosa que se llamaban los slot walks o la marcha de las putas que era un tipo de manifestación y era vamos a usar esta palabra y nos la vamos a poner entonces si yo me defino de esa manera tu insulto ya no me hace nada bueno entonces digamos esa es la explicación breve de qué significa esa letra el signo de más es algo que algunas personas también empezamos a utilizar pues yo creo que no tiene ni 10 años es algo bastante reciente un poco a manera como de ser como económicos con el lenguaje y decir bueno podría este acrónimo podría ser casi casi infinito entonces el signo de más es una forma de decir aquí estoy nombrando todas las identidades o las realidades que no conozco que no sé si existen o no que quizá no tienen un nombre que no tienen un nombre que se me escaparon que pueden llegar mañana o lo que sea ay qué bonito una forma de ampliar el paraguas en el que todas las personas puedan y una forma porque de verdad en diferentes círculos LGBT hay mucha discusión de se tiene que usar este acrónimo o el otro o el orden de las letras o usar varias T o solo una y en algún momento el signo de más llegó como una solución para decir pues acá cabe todo entonces esa es como la historia del acrónimo y la otra cosa que diría es que es algo que ha ido evolucionando o sea si ven si pueden googlear por ejemplo posters de las primeras marchas del orgullo y se usaba el concepto de orgullo homosexual ni siquiera gay ni siquiera lesbianas y eso ha ido evolucionando y ahora tenemos este acrónimo sé que justo ahorita hablando del orgullo muchísimas personas se reconocen como aliadas de la comunidad que según entiendo somos todas las personas que también luchamos aunque no formamos parte de la comunidad luchamos por los derechos de las personas pero también creo que ahora y sobre todo con marcas incluso quienes no se consideran aliadas o aliados empiezan a ser señaladas o señalados empiezo a sentir que quizás esto de aliado como que se empieza a desdibujar y me gustaría verdaderamente entender qué significa ser una aliada o un aliado real y todo este tren en el que se están subiendo las marcas es real o no es real porque para afuera a lo mejor se ponen la banderita de colores y marchan en el orgullo y ahí están poniendo rebajas especiales y lo que tú quieras y hacen una colección de ropa especial pero qué significaría verdaderamente la inclusión qué significaría verdaderamente porque estoy segura que si nos vamos a su corporativo y a la mesa directiva difícilmente encontraríamos este verdadero esta verdadera significado de ser aliado pues primero porque está muy de la mano con esto y para poder explicarlo diría yo que el orgullo y el concepto de orgullo y el hecho de que las marchas del orgullo se hayan vuelto en los 50 años que llevan en el mundo se hayan vuelto un evento tan masivo y tan visible y tan icónico y tan icónico es un ingrediente muy importante del tema de los aliados o sea las marchas del orgullo que empezaron a finales de los 60 en ciudades de Estados Unidos y que de ahí se fueron volviendo algo que llegó a América Latina Europa Asia etcétera pues empezaron como algo muy distinto como se ven hoy eran unos eran 20 sobre todo hombres gays y bisexuales y mujeres trans que salían a la calle a pedir que la policía dejara de violentarlas esa era como la demanda muy puntual era muy común que la policía llegara a bares o a barrios LGBT o donde se juntaban muchas personas LGBT pues como tratar de intimidarlos a veces porque si había una ley que prohibía que dos hombres bailaran juntos por ejemplo y a veces no era una forma de decir como pues si te voy a llevar a la delegación y entonces vas a ir en el periódico y entonces toda tu familia va a saber que eres gay y que te detuvimos y entonces le sacaban allí una lana era una forma de miedo y control era una forma de miedo y control entonces empiezan estas marchas y se empiezan a volver un ejercicio de cada año en el mes de junio y digamos como fast forward hasta 2022 y ya hay marchas por todo el mundo enormes donde ya hay gente de todas las identidades hay ONGs hay grupos de estudiantes hay grupos de empresas o sea de empleados de diferentes empresas hay políticos hay bueno ahora hay hasta grupos LGBT de la policía que van a marchar en algunas ciudades en fin así es como ha cambiado sí 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 grupos religiosos lo que se nos ocurra y creo que en 2015 pasa algo muy importante que es cuando empieza toda esta moda de amor es amor o love is love o love wins y el amor gana y como estos hashtags y esta cosa de que las empresas y las marcas cambian su logo de arco iris eso fue a partir de que la suprema corte en Estados Unidos reconoce el matrimonio igualitario como un derecho que debe existir en todo el país en México por cierto pasó unos meses antes en Argentina había pasado digo para poner como algunos ejemplos de otros países eso para mí marca un antes y un después en como esto que tú decías Leti de ahora vemos el arco iris al menos en el mes de junio que es históricamente el mes del orgullo en todos lados eso no sucedía antes incluso antes al contrario había un miedo de las marcas y de las empresas de ser públicamente pro LGBT porque incluso había marcas que decían yo apoyo tal vez le puedo donar dinero a una organización civil LGBT o puedo hacer algún evento para celebrar el orgullo pero que nadie lo sepa porque esto puede tener una repercusión negativa comercialmente o socialmente y de pronto cambia esto y es algo bastante reciente menos de 10 años y ahora el cálculo que hacen digamos muchas de esas empresas y marcas es no ahora nos conviene que nos perciban de esta manera socialmente y culturalmente las cosas se han movido y entonces el mundo ahora quiere ver que la empresa o la marca que consumen a la que le compran etcétera apoya a la comunidad LGBT ¿no? y hay de todo hay desde casos que el primero de junio se despierta alguien del área de marketing y dice bueno vamos a cambiar el logo en todas las redes sociales de la marca y no hay nada más que vamos a hacer y termina el 30 de junio y se acabó el show ¿no? o en esos días sacamos unos tenis una botella de vodka una mochila una rebaja LGBT ¿no? hay desde ese extremo hasta las empresas que más bien cuando llegan a ese punto de hagamos algo público es porque ya han recorrido un camino interno de políticas de inclusión de darle prestaciones equitativas a sus empleados y empleadas LGBT etcétera y que eso de vamos a una marcha o saquemos un producto o cambiemos el logo es un paso más de ese camino nada más que lo que hacen internamente pues no lo andan publicitando tanto ¿no? algo muy importante también de decir es que la mayoría de esos esfuerzos eso de pronto no se ve son liderados por empleados empleadas empleades LGBT digo eso lo sé porque parte de mi trabajo es acompañar esos esfuerzos y guiar a estos equipos de trabajadores en las empresas que buscan ser más incluyentes y de pronto es ir con quien lo tenga que autorizar y decirle mira esto nos conviene porque va a tener una repercusión positiva de esta manera de esta manera de esta manera o mira como ya lo hace la competencia o mira somos un banco internacional y ya lo estamos haciendo en Canadá y en Estados Unidos y en Alemania pero en México no o en Chile no también lo podemos hacer pero casi siempre es producto de un esfuerzo interno un poco yo lo veo como ese como activismo corporativo que hacen algunas personas en su trabajo ¿no? y creo que la otra cosa muy importante también de decir es que yo solo lo aprendí escuchando a estos empleados empleadas LGBT y sus testimonios de qué implica trabajar en un lugar así para muchas de esas personas ese trabajo o estar en esa empresa fue el primer lugar donde fueron aceptadas e incluidas o sea esa inclusión que no tuvieron en su familia que no tuvieron en la escuela que no tuvieron en su iglesia o en los medios de comunicación ahora llegan a un lugar donde le dicen tú aquí puedes ser tú y eso no va a ser un problema eso te va a ser al contrario lo vamos a celebrar y puede ser una herramienta de crecimiento profesional y personal puedes traer a tu pareja a la cena de navidad puedes pedir permiso y decir tengo que llevar a mi hijo o al evento o al no sé tengo algo en mi vida personal que atender puedo hablar de lo que hice el fin de semana o de lo que voy a hacer en mis vacaciones sin miedo de qué pronombre uso para que no sepan de quién estoy hablando entonces de nuevo eso es algo que no cuentan o no lo cuentan muy bien muchas de esas marcas pero yo me atrevo a decir que la gran mayoría de las marcas que vemos públicamente haciendo esos esfuerzos sí coinciden con lo que hacen internamente es muy perfectible también hay mucho que criticar y mucho que podrían hacer mejor absolutamente pero no es tan utilitario y como tan descarado como de pronto lo vemos pero volvemos a lo que decíamos al principio ha avanzado tan rápido que un día vas a una marcha del orgullo y viste a dos marcas y el siguiente año eran 80 entonces tú lo ves como a esas 80 se les acaba de ocurrir que los gays existen ¿no? casi casi de darse cuenta que aquí están entre nosotros sí y también otra cosa que ha hecho que eso cambie es que pues cada vez más personas salimos del clóset ¿no? que me caga esa frase ¿no? como salir del clóset como no sé hubo un debate hace poquito adentro se regalan dudas porque queremos literalmente eso como ser más inclusivas nos llamaron la atención en el tour una persona que fue y volteé yo y le dije tienes toda la razón nos falta muchísima chamba en eso y te lo prometo que a partir del día de hoy vamos a estar muy mucho más conscientes de eso y hablamos sobre ok aquí entraremos a platicar aquí tenemos a hablar y alguien dijo que salir salidas del clóset y hubo una discusión de que ¿se sigue diciendo así? o sea sigue la gente teniendo que salir del clóset y como anunciarlo o sea como que sí como que idealmente sobre todo tenemos una amiga bisexual que ahora está en una relación con una mujer y como que tiene vida pública ella es una figura pública y le decíamos como ¿en qué momento vas a anunciar? y me encantó porque ella voltó y dijo yo no voy a anunciar nada ¿qué tengo que anunciar? tú sales a decir ayer andaba con esta persona y hoy ando con esta persona o con este güey y luego ando con este no yo tampoco como ¿por qué tiene que ser noticia cada que una persona pública o alguien dentro de nuestra familia ay andaba con él y ahora anda con ella o ay ya viste que ya tiene novio Juan y es como ¿por qué tiene que seguir siendo noticia? ¿qué hace cada quien con su vida amorosa y sexual? pues primero si se sigue usando así yo creo que porque se ha vuelto también una forma muy fácil de explicar lo que significa o sea cuando dices tal persona salió del clóset o ahorita que yo dije yo llevo tantos años fuera del clóset con mi familia es una forma corta y como de ya todos sabemos qué significa eso una amiga dice pues salimos del clóset porque alguien nos metió porque el default o lo que se espera o lo que damos por hecho es que a los niños les van a gustar las niñas a las niñas van a gustar los niños y no hay más entonces tú en algún momento tienes que decir como no eso que tú das por hecho sobre mí no es así me gustan las personas de este otro género o de los dos géneros o me gusta todo tipo de gente ¿no? o me gustaban estos y ahora me gustan estas ¿no? entonces en realidad el clóset pues es un poco una metáfora también de lo que damos por hecho de esa represión de ese control de todo lo que ya hemos lo que ya hemos dicho ¿no? y también creo que el tema de si lo anuncias o no públicamente yo también algo que yo empecé a notar en los últimos años como observando y justo preguntándome bueno qué onda con esta expresión de salir del clóset pues las personas heterosexuales también públicamente están todo el tiempo anunciando su heterosexualidad solo que no lo dicen no usan esa palabra pero anunciar el compromiso o sacar fotos con tu bebé o que te casaste o en la celebridad es todo el tema de estar hablando de con quién andan y con quién se casan y de quién se divorcian eso es estar hablando de la orientación sexual de esa persona sí solo no en esos términos pero todo el tiempo hablamos de eso nuestra amiga ahora sube todo el día fotos con su novia pero fue yo no voy a hacer un tema como un anuncio ahora ando con una mujer porque ya no debería de ser tema totalmente y creo que o sea sí creo que eso está cambiando sí creo que cada vez más porque también cada vez las personas LGBT salen del clóset más jóvenes entonces también creo que hay una conversación que está cambiando en ciertas familias y a medida que personas que crecimos con otra conciencia tenemos hijos y los educamos de otra manera y esperamos que nos digan un día tengo novia tengo novio tengo novia un día tengo uno donde tengo el otro entonces ya no hay esa expectativa de tú eres heterosexual hasta que no me digas lo contrario es lo que dice Glennon tengo dos hijas y un hijo hasta que me digan lo contrario quería preguntarte mencionabas los pronombres sé que en Estados Unidos ya es como muy se utiliza mucho creo que hace poquito llenamos los papeles para ir a una plática y la segunda pregunta después de nuestro nombre fue cuál es tu pronombre quisiera sé que causa mucha controversia y ahorita también vamos a hablar del lenguaje incluyente pero qué son los pronombres y por qué es importante preguntarle a las personas cómo quieren ser nombradas pues digamos todo lo que tiene que ver con lenguaje incluyente y con los pronombres creo que también son una de las formas en las que podemos decidir ver una realidad lo que decíamos al principio o hacer como que no existe entonces cuando una persona dice ahora quiero usar este nombre o ahora quiero usar este pronombre o ahora no solo utilizo pronombres masculinos sino porque también hay personas que dicen yo uso pronombres masculinos y neutros por ejemplo o femeninos y neutros o me da igual el pronombre que utilizan conmigo pues es una forma como muy literal de decir nómbrame como yo quiero reconoce y valida mi existencia y mi identidad en los términos que yo decido que está conectado a lo que decíamos de las letras del acrónimo o sea de repente alguien puede decir yo me siento más cómodo con la palabra queer que con la palabra gay ¿no? y eso para mí significa esto y entonces quiero que me llamen o me reconozcan de esta manera entonces creo que y para una persona así como para una persona gay por ejemplo puede ser muy importante tener el derecho a casarse y eso es fundamental ¿no? o que no lo discrimine en su trabajo por su orientación para una persona que a lo mejor utiliza pronombres neutros es igual de fundamental que respetes sus pronombres una forma como que yo en la que trato yo a veces de explicarlo para que digamos como crear más empatía es como cuando le preguntas a alguien tengo duda de cómo se pronuncia tu nombre y quiero pronunciarlo bien porque es una forma tú tienes ese ejemplo exacto es la forma más básica de respeto o sea voy a tener una conversación contigo si no te quiero llamar por un nombre que no es el tuyo que no es el tuyo sí o llevo años diciéndote mal tu nombre y de pronto alguien como te corrige ¿no? entonces sí puedo preguntar absolutamente siempre absolutamente sí a ver también va a haber va a haber de todo hay personas que a lo mejor el día que se los preguntaste porque he oído o he recibido preguntas de yo le pregunté a alguien cuáles eran sus pronombres o si era él o ella porque tenía duda y se enojó ¿no? y le dije bueno pues también puede haber personas que les molestó o que no sentían ese nivel de confianza contigo también yo digo yo no se lo pregunto o sea si me quiero voltear con alguien en la fila del banco a preguntarle algo no le voy a preguntar tal vez sus pronombres para esa interacción que no lo amerita y me arriesgo a equivocarme pero para alguien con quien convives por ejemplo en el trabajo o en la escuela que lo nombras todo el tiempo que lo nombras todo el tiempo que se ve en todo el tiempo que tú dices a ver aquí hay esto amerita que yo me asegure de nombrarlo y nombrarla como esa persona quiere se vale siempre hay formas prudentes de hacerlo totalmente creo que también está en el tono o sea tal cual exacto o en una y creo que una cosa que yo he entendido muy recientemente justo a partir de amigos amigas no binarios cercanos a mí que me dicen o sea fíjate también el dónde y el cómo preguntas lo de los pronombres si en una junta de trabajo donde hay 15 personas le preguntas sus pronombres solo a una porque tienes duda de esa persona también a lo mejor estás haciendo una cosa sin darte cuenta que es en vez de ser respetuoso estás como diciendo tú eres el raro de esta mesa aclárame aclárame de los demás no tengo duda pero tu expresión de género la manera en la que hablas la manera en la que viniste vestido hoy yo que sé me tiene confundido pero de los demás no tengo duda entonces por eso hay cada vez más este ejercicio de en la firma de los mails o en cada vez más redes sociales en tu perfil tienes la opción de ponerlo porque es una forma de decir bueno si lo vamos a preguntar se lo preguntamos a todas las personas y no vamos solo a incomodar o a poner en evidencia a una persona justo ahorita que mencionas la palabra no binario creo que muchas personas tienen muchísima duda de eso y creo que a veces se confunde con el esta persona es bisexual y luego sé que hay muchísima estigmatización sobre la bisexualidad ¿no? es que no te puedes no puedes tener todo o de uno o del otro y es como güey otra vez que te importa lo que estén haciendo los demás pero bueno me gustaría nomás mencionar que me explicabas un poco qué significa el ser no binario y por qué es diferente a ser bisexual ok la bisexualidad es una orientación sexual como la heterosexualidad como la homosexualidad como la asexualidad que es nadie me atrae sexualmente ¿no? la bisexualidad es me atraen hombres y mujeres ¿no? o lo que entendemos como hombres y mujeres y sí creo que es la orientación sexual que más estigmatizada con más dudas con más estereotipos alrededor de de ella porque no te iba a decir porque a la gente le gustan las cajitas ¿en qué cajita te vas a meter? no te muevas incluso dentro de la comunidad LGBT a mí por ejemplo yo colecciono revistas LGBT de todo el mundo de muchas épocas y hace poco que hace un tiempo que nos mudamos y estaba yo revisando una caja me encontré con una portada de una revista gay que todavía existe de los 90 que hablaba como de la bisexualidad la nueva orientación o algo así o sea dentro de la misma comunidad también la bisexualidad ha tenido muchísimo estigma porque ha estado la bisexualidad siempre ha estado como acompañada de la idea de que alguien que se nombra bisexual en realidad es gay o lesbiana pero está como en su camino en su camino o se está facilitando esa salida del clóset o es una forma que sí es el caso de algunas personas pero la bisexualidad existe y hay gente que no está confundida y que sabe que es bisexual punto y creo que la otra cosa que hay de mito de la bisexualidad es que es como algo simétrico ¿no? o sea por cada novio tengo que tener una novia ¿no? o sea y como que te tiene que gustar 50% y 50% entras a una fiesta dos hombres de este lado dos mujeres tal cual porque luego hay gente yo tengo amigos amigas bisexuales que dicen pues yo he tenido una novia o nunca he tenido novia solo novios pero me gustan hombres y mujeres y hay gente que entonces no me la cree porque es como ay pero o sea a ver o sea como tu carnet de bisexualidad de que ya pasaste por todos tus estampitos tus sellos de ya hombre o mujer bueno entonces sí hay mucho hay mucho hay mucho estereotipo alrededor de la bisexualidad pero algo muy interesante eso es un dato de hace unas semanas el INEGI que es quien hace el censo de la población en México hizo por primera vez una encuesta muy grande en los primeros meses de 2022 sobre la población LGBT ¿no? y bueno salió que en México muy importante en México hay al menos al menos 5 millones hoy de personas LGBT que eso es más o menos como el 5% de la población que a nivel mundial cuando se hacen estos estudios siempre el rango está entre el 2% y el 10% por ejemplo ¿no? pero bueno sí más todas las personas que no quisieron públicamente reconocer o que los matan si lo dicen exacto pero lo que es muy interesante y es muy revelador incluso para personas LGBT y personas que nos dedicamos a esto y demás es que de esos 5 millones al menos la mitad se reconocen como bisexuales o sea al menos la mitad de la población LGBT en México es bisexual eso está increíble es muy fuerte y es muy chido y además bueno a mí se me hace muy emocionante que tantas personas hayan dicho soy bisexual ¿no? y bueno y las personas no binarias volvemos a lo que decíamos de las cajitas del binarismo de las expectativas y los roles de género hay personas que eso no es algo nuevo a lo largo de la historia está documentado también que ha habido personas siempre que un poco han cuestionado o han retado o han dicho es que lo que llamamos hombre o lo que llamamos mujer no alcanza para explicar cómo yo me siento y cómo me identifico y cómo me vivo ¿no? a veces en un nivel muy profundo a veces puede ser en un nivel más entre comillas superficial que yo no creo que sea superficial como la ropa que usas o en dónde compras ropa o si te maquillas o no o cómo usas el pelo o si traes barba o no la persona no binaria que tú decías que también a mí me cuesta mucho pronunciar su nombre pero que de pronto un día sale con falda y trae barba por ejemplo entonces como ¿dónde pones eso? ¿eso es hombre o eso es mujer? entonces hay personas que dicen yo no me identifico como hombre o como mujer o me identifico como algo en medio de eso o algo que va más allá de eso y entonces soy una persona no binaria porque el género es binario y mi identidad no es binaria mi identidad no encaja en hombre o en mujer perdón me voy a regresar un poquito porque esto creo que al menos sé que las tres personas que estamos aquí usualmente hablamos de estos temas pero para alguien que esté escuchando esto por primera vez un poquito mi camino de entenderlo fue como por lo menos en el sitio en el que yo crecí a mí se me dijo que existían niñas y niños y que las características de las niñas eran muy específicas que a las niñas les tienen que gustar ciertas cosas tienen que vestirse de cierta forma actuar y ser de cierta manera y luego solo existían los niños que a ellos todo lo contrario y entonces ya hemos entendido y si no te invitamos a que escuches la mitad de los episodios de Se Regalan Dudas pero cuánto daño físico emocional espiritual nos ha causado a todas las personas el creer que solamente existen estas dos opciones y que por el hecho de ser mujer tienes que cumplir con ciertas características o por el hecho de ser hombre tienes que cumplir con ciertas características entonces justamente las personas no binarias vienen a retar esto a decir no es un condicionamiento social que tú me digas a mí que yo o tengo que ser niña y vestirme de rosa y ser así o tengo que ser niño porque no me siento ni una cosa ni la otra no me gusta el amarillo y no me siento ni completamente mujer con las características y es que reta el cimiento de lo que está construida la sociedad que es un hombre y una mujer y es como y quién lo dijo y por qué tenía que ser específicamente así y ahí nos abrimos a toda una conversación pero creo que esto es una forma simple de explicar un poco esto de lo binario o lo no binario entonces las personas no binarias es no no me limites ni hombre ni mujer soy una persona no binaria y cuando tú por eso lo importante del lenguaje inclusivo cuando tú hablas solo de las y los médicos si yo no me identifico como mujer o como hombre no me estás nombrando correcto por eso es lo importante pero la clave o sea creo que el efecto que está teniendo la conversación sobre lenguaje incluyente y sobre personas no binarias o género no binario es por un lado el efecto de vamos a reconocer y a nombrar y a decidir que ahora sí vamos a ver realidades que han estado ahí pero el otro efecto que tiene como de paso es que nos está poniendo en evidencia que esa división de género no nos alcanza y que en muchos casos la mayoría de los casos es absurda o sea es absurdo que entres a una tienda a mí me pasa o sea me acabo de comprar un reloj hace unos días que no era ni siquiera de color no era azul o rosa y me lo estaba yo probando y la persona de la tienda me decía ah pero es de mujer y yo así como que decía ¿qué significa que un reloj sea de mujer es un reloj o sea por poner un ejemplo pero que va a decir todo todo es así y cuando es que es muy cabrón como te das cuenta mira desde algo tan sencillo voy a poner un ejemplo que a mí me llama mucho la atención la pintada de las uñas que siempre se nos dijo que era de mujeres y luego de repente bueno algunas personas trans o algunos hombres gays quizá se atreven a pintarse las uñas y últimamente digo es algo muy estúpido y muy superficial pero como tú dices lo superficial habla de algo más profundo siempre y últimamente es como ajá y todos los hombres y amigos heterosexuales que se les pega la gana pintarse las uñas cuando sea que cada vez lo hacen con más comodidad ahorita tengo la mitad y se me hace se me hace chingoncísimo pero es como porque creemos que algo es exclusivo de una persona de otra de una identidad de otra y no es exclusivo sino que defendemos o sea es como claro ahorita que vamos a empezar a hablar del lenguaje incluyente si es incluyente o inclusivo también es otra conversación es que yo aquí me invento palabras con la dislexia uno nunca sabe qué voy a hacer las dos está bien amerita su propio episodio porque y con alguien que sepa mucho del lenguaje de lingüística y tal pero para mí el tema del lenguaje incluyente además de todo lo que ya hemos dicho o sea mi reflexión es no nos molesta porque sea nuevo o porque rete las normas gramáticas de la RAE o de la autoridad que quieran sí porque han incluido 200 slangs nuevos en los últimos 10 días y todo el tiempo mezclamos palabras que no existen yo soy de Yucatán donde se usan palabras en maya y las españolizamos y de pronto hay personas judías que usan palabras en yiddish con español o con inglés y eso no nos incomoda nosotros por ejemplo las dos vivimos en Estados Unidos y muchos comentarios llegan al podcast de por qué de repente hablan en inglés no lo hacemos por mamar no lo hacemos por escuchamos ese idioma casi todo el tiempo y se nos mezcla es como toda la gente que vive en la frontera o en estas ciudades fronterizas tienen un idioma nuevo es su idioma es su idioma tal cual el punto donde le pega el lenguaje incluyente que desata tanta incomodidad tanto enojo tanto odio en redes sociales y demás es lo que tú dijiste que le está dando a una cosa que sobre la cual está construida la sociedad que es las cosas son así el lenguaje todo es binario hasta el lenguaje y sobre todo en español es muy difícil hablar español sin usar marcadores de género es decir sin decir maestros o maestras ¿cómo dices eso en neutral? bueno ahora ya sabemos que puedes decir maestres en inglés es muchísimo más fácil porque muchas palabras en inglés los sustantivos no tienen género ni número pero en español se vuelve muy difícil entonces cuando lo estás haciendo lo que estás haciendo es diciéndole el binarismo es una tontería o el binarismo hay que criticarlo o hay que revisarlo o hay que cuestionarlo entonces para mí eso es lo que genera no es que nos encanta el español y todos somos unos lingüistas súper apasionados y defendemos el diccionario eso nos vale ven como escribimos mensajes de texto nadie respeta eso nos vale lo que eso está haciendo es recordarnos o señalar que incluso el binarismo en el lenguaje es algo absurdo y el otro día alguien estaba me mandaron una foto en esos chats de tías y tíos me mandaron reenviaron una foto que decía si quieren hablar el lenguaje inclusivo aprendan a hablar con lenguaje de señas y yo decía y una cosa excluye a la otra si deberíamos saber o sea deberíamos de saber hablar lenguaje de señas por supuesto pero eso que tiene que ver con que aprendamos también a hablar en lenguaje inclusivo pero justo hablando de tías de tías tíos o algunas personas que se resisten o personas que se resisten muchísimo a este cambio en el lenguaje y en la escritura me gustaría saber tu opinión porque mucho el argumento que yo he escuchado mucho es como por qué por el no es lo que pienso ojo pero el argumento de estas personas es por qué por el capricho de pocas personas tenemos que cambiar algo que lleva décadas existiendo o cientos de años existiendo y como que creo y esto lo hablamos en un capítulo que tuvimos especialmente de privilegio pero donde decíamos es que cuando tú si estás incluida o incluido en lo que está escrito la fiesta está padrísima qué chingón la fiesta está padrísima el privilegio es invisible no lo ves exacto ahora te invito a pararte en libros conferencias lenguajes donde le hablen a todas las personas menos a ti donde tú no estés representada donde tú no existas donde a ver qué pasa pues sí y con esto voy a regresar algo que me preguntaste hace rato y luego me desvié que era el tema de las personas aliadas y de cosas muy concretas que puedes hacer para ser una aliada y para cerrar porque se nos está yendo el tiempo pero estoy emocionada yo sé pero dije esto es muy importante pues creo que a ver el sí es algo que así ha existido toda la vida es algo sobre lo que hemos construido toda la realidad y toda la sociedad y demás pero uno el argumento de no quiero cambiar X cosa de mi vida o del mundo porque así ha sido siempre es un argumento que una y otra vez hemos visto que es muy frágil hay muchas cosas y es el argumento que se ha usado para decir negros y blancos no se pueden casar gays no se pueden casar las mujeres no deben votar todo eso todo eso ha sido el primer argumento al que se recurre es así ha sido siempre porque quieres moverle porque quieres cambiar las reglas como se complican como se complican y yo que gana ya tenemos el español igual escuchamos esto el español es súper rico y súper vasto y para qué le queremos meter más cosas y es por por qué no pues primero pues eso es constante cambio y todas las cosas que nos han ido llevando a evolucionar y a progresar y a tener mejores vidas en la ciencia en la medicina en muchas cosas han tenido que ver con que alguien dijo esto ha sido siempre así y si no y si no fuera así y si nos imaginamos otra cosa y si nos imaginamos otra posibilidad exacto entonces primero eso y segundo creo que es la forma más fácil de verdad de nuevo de ser una persona aliada de respetar y te vas a atorar yo lo explico así también como el lenguaje incluyente es como aprender un idioma nuevo te vas a atorar te vas a tropezar que nos pasa mucho Hashemi la verdad queremos hacer todo este esfuerzo y lo estamos haciendo pero estamos acostumbradas a hablar siempre y muchas veces yo me encuentro a mí misma ya déjate del lenguaje inclusivo muchas veces hablando siempre en masculino cuando estamos las dos claro es como nosotros y yo nosotros porque así hemos estado acostumbrados acostumbradas pero así estábamos acostumbradas entonces en el turno nos caché muchas veces de sí porque es el amor hacia uno mismo y yo güey una misma soy mujer pero sí es algo que tenemos que trabajar todos los días y con eso les doy así el primer tip de cómo ser una persona aliada es demuestra que te importa lo que la otra persona dice que es importante para ella para mí es importante que aceptes a mi pareja que aceptes cómo me diste que uses mis pronombres que me nombres de la manera en que yo quiero y a lo mejor te vas a atorar te vas a tropezar yo tuve muchos años una amiga lesbiana y nos dejamos de ver en la pandemia y nos reencontramos hace poco y me dijo Enrique ya no me identifico como mujer ahora soy una persona no binaria mi nombre ahora lo voy a usar de esta manera y me lo dijo estoy llegando a un café y lo que siguió fue hora y media de yo tropezándome cada vez que le quería decir algo porque hablamos en español y cómo hablas en español sin decir el género que es lo que ya sé que tenemos que terminar nomás quiero decir es lo que me pasó la primera vez que yo conocí a una persona no binaria fui a visitar a Los Ángeles hace como 6, 7 años fuimos a una cena me acuerdo perfecto y me dijeron no yo ya te había dicho te dije vamos a casa de Tyler y te contó Tyler de sus rumores y Tyler me explicó esta persona es no binaria entonces primero tarde me dieron a entender qué significaba eso y cuando ya lo entendí dije perfecto le tienes que hablar de they them que es ella correcto y entonces ahí casi es más no hablé en toda la cena porque no quería ofenderle pero cada vez que le quería hablar se me iba a salir oh him or her no sabía cómo hablar con they them todo el tiempo entonces creo que es algo que tenemos que estar trabajando hasta que salga es normal nuestro cerebro está configurado sobre todo si nuestro primer idioma es el español para todo buscarle el género o sea y cuando hablas así hablamos entonces eso o sea a ver que así sea y que haya sido siempre no quiere decir que no pueda cambiar pero sí quiere decir que va a ser difícil y que es normal que sea difícil que es normal que te equivoques otra cosa es pregunta o sea pregúntale lo que tú he preguntado hace rato Ashley ¿se vale preguntar? sí, sí, se vale preguntar o sea preguntarle a alguien esto que estoy haciendo te molesta o es es una forma muy básica de respeto o un gran tip porque sé que somos bien imprudentes las personas y siempre nos gusta saber si alguien está en pareja o no es referirte a la persona como su pareja tienes pareja no como tienes novia tienes novio tienes novia creo que esa es una manera en que podemos evitar ofender a cualquier persona total y la otra cosa que diría que se vuelve también muy importante y que creo que para la comunidad LGBT es muy muy valioso es que una persona que quiere ser aliada o sea una persona que está convencida de la igualdad para las personas LGBT demuestre ese apoyo lo verbalice cuando no hay personas LGBT presentes cuando están haciendo un chiste que creo que aplica mucho también para cosas como querer ser un aliado del feminismo es muy fácil yo siempre digo es muy fácil ser un aliado cuando vienes a una marcha del orgullo donde te podemos decir mira que padre que nos acompañaste y que estás aquí o ser aliado feminista cuando estás en una mesa con 10 mujeres exactamente pero yo quiero ver que lo hagas cuando no estoy ahí para frenar ese chiste para cuestionar algo que alguien dijo eso es algo súper súper valioso ser cuando nadie te ve ser cuando nadie te ve amplificar ese mensaje tener esas conversaciones incómodas y que es donde es más necesario es muy necesario claro y la otra es si te da miedo confrontar porque eso va a llevarte una conversación incómoda nadie se muere de una conversación incómoda las personas LGBT las tenemos todo el tiempo salir del closet es una conversación incómoda que además tenemos potencialmente todos los días o sea yo me subí al Uber para venir y a lo mejor me pregunto algo como vas a ver a la novia y yo ahí tengo la decisión de decirle no voy a una cosa de trabajo o voy a una cita o meterme en una conversación de no no tengo novia tengo novio y por qué asumes que tengo o sea pero bueno esas conversaciones incómodas son necesarias y son lo que lleva a que vayamos transformando la cultura el lenguaje como nos vemos y que seamos más incluyentes de todas las personas y fíjate alguien que quiero mucho es de Chihuahua y tiene una familia muy grande y una de sus primas es lesbiana entonces me estaba contando que es muy difícil ir a navidades ir a todo porque tienen muchos años que no invitan a esta prima o cuando la invitan y hace cualquier comentario o quiere llevar a su pareja toda la familia y las tías y es un temón y a él le costaba mucho trabajo porque pues él sí tiene una relación muy cercana con su prima pero me decía no es que me duele que no la inviten y que no como que en estos momentos porque yo sé que es el caso de muchísimas personas que a lo mejor el rechazo viene de los padres o de pero quizás el hermano o la hermana o la prima o el primo sí le aceptan entonces a mí me parece fundamental a ti que sí eres aliada a ti que sí aceptas a esa persona como es como no sé cómo se diga pero como ser más contundente con ese apoyo ser más contundente si no viene mi prima a navidad no voy yo a la cena navideña si mi prima por ser quien es no está no es bienvenida en esta mesa yo no quiero estar en esta mesa o si sabes como que creo que hay cosas que podemos hacer en lugar de ser parte de estas personas que discriminan que rechazan aunque yo no sea así ¿por qué no nos unimos a esa persona que está siendo discriminada y a esa persona que está siendo rechazada? total que creo que es un tema que pasa mucho también en el racismo ¿no? como que dicen de que no es suficiente con que tú digas yo tengo muchísimos amigos o con que digas yo no soy racista no es de que tiene que ser una acción todos los días tienes que ser ajá no solo porque el silencio oprime a los a la minoría y oprime a los que están siendo silenciados y no libera al grupo que tiene por ejemplo como en las casas de México pues la mamá o el papá que es el que manda completamente es la autoridad y también utilizar ese privilegio a veces se nos olvida el privilegio que es poder voltear y decir mi prima no puede tener esta conversación pero yo sí la puedo yo sí puedo hablar por ella o a mí sí me vas a escuchar o a mí sí me vas a tomar en cuenta y vas a poder empatizar porque no soy la causa estoy defendiendo a la causa pero yo no soy la causa y me puedes tal vez esa es una puerta también de empatía yo soy heterosexual y apoyo a mi prima lesbiana tú eres heterosexual puedes también ponerte en mi lugar había una frase que a mí me traumó sobre las discusiones que decía que te fijes cuando estás discutiendo con alguien si tú no te quedas calmado o calmada por tu privilegio que decía muchas veces cuando estás en una discusión con alguien que está por perder un derecho claro que está encabronado claro que no puede mantener la calma y el diálogo abierto porque estás por arrebatarle su vida su derecho por algo que ha luchado todo y era como para mí fue claro yo puedo tener todas estas discusiones sobre muchísimo privilegio de muchísimas cosas porque no me afectan a mí directamente o no soy yo a la persona pero utilizarlo y decir yo sí puedo con este privilegio tener esta conversación y no sentir que o sea no ser sacada de mi familia a lo mejor o nunca más vuelto a invitar oye el privilegio que es que nadie nunca nos haya cuestionado a quien amamos es muy cabrón como a veces no nos damos cuenta del privilegio es muy cabrón pero es eso si una conversación si una noticia que viste si una discusión que estás escuchando no te está alterando ni un poquito pregúntate por qué ¿no? tal cual si una noticia no te está también no te hace ningún ruido o sea es eso si tú puedes mantener la calma en una discusión donde alguien se está desviviendo por eso pues pregúntate eso de dónde viene ¿no? total te vamos a volver a invitar viene nos pasa esto aparte se empieza a poner caliente y es cuando ya tiene que terminar pero muchísimas gracias por venir esta información tengo la seguridad que nos va a liberar a todes porque en lugar de oprimir o asfixiar a quienes creen que se ven retados con esta información les va a liberar en todos los sentidos imagínate la libertad de no tener que etiquetarte de ninguna forma de poder ser y permitirte ser lo que sea que tú quieras ser sé que compartes muchísima información y educas a muchísima gente a través de tus redes sociales entonces pueden encontrar toda su info en se regalan dudas punto com diagonal suscríbete pregúntenme exacto y es gratis pregúntenle todo a Enrique gracias nos vemos próximo martes o jueves gracias 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 gracias